Hola amigos, ¿cómo están? La propuesta sexual que le hizo el legendario entrenador a su esposa Luis Van Gaal, entrenador de Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022 le hizo una atrevida proposición a su esposa, Treus al terminar una jornada de entrenamiento con su equipo y es que el seleccionador de 71 años se hizo viral desde muy temprano y protagonizó un divertido video que hicieron viral medios neerlandeses le dijo directamente y sin titubear Van Gaal a Treus ¿Puedes venir al hotel? ¿A mi habitación? Vamos a tener sexo le dijo directamente y sin titubear, le dijo Van Gaal a Treus acto seguido Van Gaal lanzó una sonrisa a su esposa quien le devolvió el gesto y le golpeó el brazo izquierdo por el comentario que le había realizado los Países Bajos comenzaron con una victoria y su camino en el Mundial Qatar 2022 por la primera fecha del grupo A, el conjunto europeo superó 2 a 0 a Senegal con dos goles en los minutos finales del encuentro que se disputó en el estadio de Altumama de esta manera los neerlandeses son uno de los líderes de la zona junto a Ecuador que en el partido que puso en marcha el torneo venció a los locales por el mismo resultado hay que recordar que el ex entrenador de grandes clubes europeos como el Manchester United, Barcelona y Ajax fue nombrado entrenador en jefe de la selección nacional de los Países Bajos en agosto de 2021 en abril de este año Van Gaal anunció que le había sido diagnosticado cáncer de próstata por lo cual tuvo que comenzar un duro tratamiento en cada concentración como técnico de la selección nacional he tenido que salir por la noche para ir al hospital sin que los jugadores se enteraran hasta ahora todos somos seres humanos y cuando salió la noticia fue un shock para nosotros expresó una de las estrellas del equipo, Virgil van Dijk luego de la victoria del conjunto neerlandés fue duro pero era importante que mostráramos nuestro apoyo es un hombre muy fuerte, franco, pero queríamos estar ahí para con él agregó el marcador central del Liverpool inglés por su parte el delantero Vincent Jensen también habló de su entrenador y la enfermedad que padece no habla mucho de eso, él es muy fuerte, está luchando muy duro Dijk luego de sumar tres puntos para liderar el grupo A junto a Ecuador los Países Bajos volverán a jugar este viernes justamente frente al combinado sudamericano en el estadio internacional Jalisco Dejanos tu comentario si suscribiste a nuestro canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!